Otro golazo que suena para mis amigos de Stumpa Producciones Viene esta canción con la boya del sentimiento De Fortunato Vinga Para mi gente de Sabrosa de Talaneo ¡Segariño! Stumpa Producciones Radio La Favorita, Ful Fiesta Corazocito ya no sufres tanto Corazocito ya no llores tanto Que en esta vida todo se olvida Todo se paga y tiene su precio Que en esta vida todo se olvida Todo se paga y tiene su precio ¡Salud! Ya sabes que en esta vida todo se paga, mujer ¡Ajá! Producción es sumar Así, así Con eso sigo Ya no sufres corazón Pisa va Otro amor Venga Se ama Andy Jiménez Siempre con sentimiento Y la mano se arriba Arriba la palpita a todo el mundo Sigue la ropa musical Con carisma juvenil para todo el Perú Porque juraste en salvarme por siempre Si no cumpliste a tu juramento Pero en la vida todo se olvida Todo se paga y tiene su precio Pero en la vida todo se olvida Todo se paga y tiene su precio Sigue la fiesta Sigue los espectáculos Señoras y señores ¡Mirámonos! ¡Arriba todo el mundo! ¡Arriba la palpita a todo el mundo! ¡Pues ahora sí, calaneo! ¡Arriba la palpita a todo el mundo! ¡Pues ahora sí, calaneo! ¡Pues ahora sí, calaneo! ¡Pues ahora sí, calaneo! ¡Pues ahora sí, calaneo! ¡Superproducciones! ¡Pues ahora sí, calaneo! ¡Pues ahora sí, calaneo! ¡Pues ahora sí, calaneo! Ya no sufras tanto Corazoncito, ya no lloras tanto Que en esta vida todo se olvida Todo se paga y tiene su precio Que en esta vida todo se olvida, todo sepa que ahí tiene su presión. LUMAR PRODUCCIONES LUMAR PRODUCCIONES LUMAR PRODUCCIONES LUMAR PRODUCCIONES LUMAR PRODUCCIONES LUMAR PRODUCCIONES Ya no llores más, se fue ese corazón, déjala que se vaya. Ya no subras más, ya no llores más, se fue ese corazón, déjala que se vaya. Ya no subras, corazón, sigo. Sigue, sigue, síguelo rozando, síguelo peinando, fíjate, sabrosa. ¡Arriba este ambiente! ¡Salud, mi gente, salud, salud! ¡Levanten las manitos todo el mundo! ¡Bueno! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.